Por nuestra parte, decir que iremos encantados. Sin duda va a ser una fiesta para Salamanca y procuraremos participar de la mejor manera posible, lógicamente con el objetivo de clasificarnos, pero con el máximo respeto hacia el rival, sabiendo de la peligrosidad de estos partidos y de los resultados que se producen en esta competición tan atractiva para el público. Por nuestra parte, donde se nos diga, allí jugaremos. Iremos en cualquier caso. Iremos en cualquier caso. Aparte, seguro que harán un esfuerzo y habrá más gente en el campo. Todos pertenecemos a la familia del fútbol. Es verdad que para ellos es una gran oportunidad, es un día histórico. Y como decía antes, máximo respeto por parte del Real Madrid, al club y a sus aficionados. Y todos tenemos que participar de esta fiesta.